Es por el retiro de 80 trabajadores de Cerámica Santa Cruz. No han respetado ni dirigentes, ni trabajadores. Entonces es por eso que estamos pidiendo a la CAINCO, como son ellos afiliados, los empresarios acá, que puedan ellos agarrar y exigir que este empresario pueda resolver el problema. Lo único que están pidiendo los trabajadores es su derecho. Y al pedir su derecho han sido retirados, es por eso que estamos hoy en las calles. Y si no somos escuchados nosotros, o ellos no hacen la gestión que este empresario, nuevamente los trabajadores retornen a su ente laboral, es que estamos pidiendo una marcha nacional para acercar la Expo Cruz, para que así los empresarios entiendan que nosotros los trabajadores también merecemos respeto. Son los dominicales, los que están dentro de la norma, dominicales, horas extras, no tienen descanso ellos, ni domingos ni feriados. Es más, todavía la policía y la fiscalía se prestan, ¿no?, para poder agarrar y reprimir a nuestros compañeros por pedir sus derechos. Es por eso que próximamente nosotros nos vamos a organizar y vamos a ir a la fiscalía y vamos a ir a la policía también.